Hola a todos, bienvenidos a nuestro cuarto video de esta ponencia de tecnologías de la información Todo lo que tiene que saber una persona que aspira o ya esté en un puesto directivo o gerencial Recuerden, esta serie de videos les puede servir tanto si son de la parte técnica o no De hecho, originalmente fueron concebidos para el área de medicina, el área de la salud Pero ahora, como este es mi décimo año dando esta clase y como todo está cerrado por temas del coronavirus He decidido ponerlo en internet para todo el público que desee verlo Entonces, empecemos con nuestro cuarto video Ok, ahora vamos a ver todo lo que tienes que saber sobre computadoras Es decir, sobre la computadora que tienes en tu escritorio, la que tienes en tu casa, la que tienes en tu trabajo Y bueno, también sobre casi todo lo demás respecto a las computadoras ¿Se acuerdan que el video pasado les dije que había tres palabras que les ponían a resolver casi todas sus dudas? Casi todo lo que quisieran aprender iba a estar en Wikipedia, YouTube o Google Google, como se llama en español Entonces, a todo esto, ¿cuál es la manera correcta que tenemos para procesar la información? Entonces, a esto es algo que se le conoce, le llamamos como los fierros Vean que hermosa computadora Resumen, si quieren comprarse una computadora del día de hoy, 2020 Yo les recomiendo una y única marca, una marca exclusivamente que es Lenovo ¿Por qué Lenovo? Simple y sencillamente porque es la mejor marca de computadoras No, no me pagan por eso Les recomiendo esta marca, ¿por qué? Porque es la que yo utilizo Hace ya cuatro años estaba buscando qué máquina comprarme Y encontré esta marca de computadoras De hecho, esta marca en su modelo es la ThinkPad Bueno, yo no la encontré, de hecho mi esposa me la recomendó Y desde entonces he amado mi computadora De hecho, desde entonces solo vendo esta marca de computadoras ¿Por qué también vendo computadoras? ¿Hay en qué computadoras? Con mucho gusto le puedo cotizar una computadora Pero bueno, les puedo recomendar esta marca de computadoras ¿Por qué? Porque es la que yo utilizo Siempre les he dicho Cuando vayan a un, por ejemplo Cuando piden una recomendación de qué comprar o qué es lo bueno Siempre pregúntenle qué es lo que tú utilizas Hagan de cuenta que quieren ir a comprarse un Mazda Ustedes pregúntenle al que vende Mazdas ¿Qué carro usa? No cuál le recomiendas, sino tú qué carro utilizas Lo mismo funciona para Honda, para los que tú quieras Y es muy probable que el carro que ellos traigan Sea la marca buena de coches ¿Por qué? Porque ellos se dedican Porque Por lo tanto, puede ser porque es para que les alcanza Tal vez no sirva para los coches Bueno, en este caso Las computadoras no es el caso Yo les recomiendo esta marca ¿Por qué? Porque realmente son equipos de excelente calidad Ahorita vamos a ver el por qué Entonces, son los fierros Los fierros son Las computadoras Los fierros son los servidores Los fierros son los equipos de escritorio Los fierros son estas pequeñas computadoras pequeñitas Que ahora tenemos Los fierros son los celulares Los fierros son las tablets Son los NAS Los discos duros Los servidores Todo esto es lo que conocemos como los fierros De hecho, en computación Hoy en día, 2020 Todos son los fierros Si tú, de repente, alguien llega a tu empresa O te llega a hablar de la nube Bueno, de la nube Internet de las cosas Tú piensas que al final de cuentas Todo se va a resumir a los fierros Acuérdense Esto para el procesamiento Adentro de los fierros Ya vienen los sistemas Bases de datos Seguridad Muchas cosas Los fierros como tal Son lo que se conoce Lo que sigue conociendo todavía Como el hardware Lo que podemos tocar Entonces, estos son los fierros De las computadoras Como les decía Si alguien les llega a hablar un día Sobre la nube O les trata de vendir la idea de la nube Acuérdense La nube se puede resumir Como que son las computadoras De alguien más Son los servicios Que alguien te da A través de las computadoras Tú cuando dices Algo está en la nube Estás diciendo que Algo está en otra computadora Está en la computadora De alguien más Esos son los fierros Acuérdense Todo se resume a los fierros Absolutamente todo Va a estar en algún fierro Si ustedes tienen Una colección de música Va a estar en su celular Que son los fierros Si ustedes tienen Esta colección de música En Google Drive En Apple La bajan de Spotify Eso está En los fierros De alguien más Está en la computadora De alguien más Pueden llamar la nube Pueden llamar en internet Pueden llamar en los servidores Pueden llamar en los servicios Todo eso se almacena En los fierros De alguien más Entonces Es por eso que es importante Hablar sobre ellos Y lo fácil que es Poder distinguir De los buenos De los malos Entonces En específico ¿Cómo adquirir Los mejores fierros? El día de mañana Ustedes se van a ver Con la pregunta De bueno ¿Y yo qué computadora Me compro? Tal vez sea para ustedes Tal vez sea para sus hijos Para sus sobrinos Para sus nietos Tal vez sea para su empresa Para sus colaboradores Para su esposa Para alguien Tal vez algún día Les toque comprar una computadora Y entonces ¿Cuál deben de comprar? Para eso vamos a tener Una guía Que sirva para Casi todos Los profesionistas Que requieran Una computadora Entonces ¿Cómo comprar una computadora? Durante años Les puedo decir realmente Casi una década Mis alumnos En este posgrado Bueno en esta ponencia Me decían Profesor ¿Cómo podemos comprar Una computadora? Y durante casi 10 años Mi respuesta era No No te voy a responder Esa pregunta ¿Por qué? Porque durante casi 20 años La respuesta era muy sencilla La respuesta era Compre el equipo más caro Que puedas pagar Esa era la mejor respuesta Que te podía dar ¿Por qué? Porque casi todo era lo mismo Los discos duros Tenían 20 años De antigüedad Bueno la tecnología Tenía 20 años De antigüedad Nada se aumentaba La capacidad La de MWRAM No tenía cambios significativos Los procesadores Eran muy parecidos Entre sí Casi todo Ya era Intel Cualquier procesador Intel Te servía bastante bien Siempre y cuando sea Everdata O sea no fuera un Atom Y un Celeron Sino que fuera un Pentium Los i i5 i7 Casi todo era lo mismo Monitores Pues cómprate Lo más grande Que puedas pagar Teclados El más bonito Que te guste Mouses Vaya Todo era Cómprate lo más caro Que pudieras pagar Esa era la respuesta Durante 20 años Era muy sencilla Te los quitabas de encima ¿Por qué? Porque la tecnología No había cambiado De manera significativa En 7 años Por ejemplo Les puedo contar De mi computadora De escritorio Mi computadora de escritorio La compré En 2000 Ay ¿En 2000 que la compré? Estaba en la maestría En 2000 2010 compré mi computadora ¿Por qué compré mi computadora? Muy sencillo Estaba a punto de acabar la maestría Tenía que hacer mi tesis Era Semana Santa Llegué a mi casa Un viernes Les digo Estaba a punto de hacer Toda la semana La semana mayor Como le llaman Semana Santa Es decir Tenemos una semana De vacaciones en México En la cual tenía destinado Para hacer mi tesis Llego muy mono El viernes Encerrando en mi cuarto Con pizza Refresco Y todo lo necesario Para hacer mi tesis Llego a mi cuarto Prendo mi computadora Y mi computadora Simplemente Sencillamente No prende Entonces en ese momento Era viernes Tuve que pedir A mi proveedor Las piezas El siguiente lunes Obviamente No pude hacer nada Ni sábado Ni domingo Porque no tenía Una laptop En ese entonces Entonces El martes El lunes pido las piezas Me llega Todo el martes Si lo pedí el lunes Me llega el martes Y el miércoles Había armado todo Y estaba listo Para empezar a trabajar En ese momento Vaya No tenía esta lista Que les voy a dar ahorita ¿Por qué? Porque con la señora Cómprate lo más caro Que puedas comprar Los discos duros Eran lo mismo La RAM era lo mismo Las tarjetas de red Eran casi lo mismo Los moritares Ese no se quemó Pero vaya Eran casi lo mismo El procesador Ese sí lo cambié Entonces Acababan de salir La nueva versión De procesadores Intel i7 Me compré el más caro Entonces Era lo mismo Pero Por fortuna Todo esto cambió Ahorita vamos a ver ¿Qué fue lo que cambió? Entonces Como les decía Los procesadores de hoy Son igual de potentes Que los de hace 7 años Yo ahorita compararon Mi laptop Lenovo Con un procesador i7 Contra mi computadora De escritorio i7 Y obviamente La laptop le gana Porque tiene piezas Mucho más nuevas Pero en procesamiento Únicamente el procesador Ahí se van Ambas tienen i7 Y no ha cambiado mucho Y no ha cambiado mucho El i7 Ambas tienen procesadores I7 completos Ahorita vamos a explicar eso Son de 4 núcleos Y tienen 8 hilos Es decir Tienen tecnología Hyper-training Entonces Se comportan De una manera Muy similar Después Le metí Memoria RAM Le metí 16 GB Que es lo máximo Que soporta Mi computadora de escritorio Entonces Ese no había tenido Mayores cambios Desde hace 8 años Le metí Y DDR3 Que era lo más nuevo En ese entonces Ahorita ya es lo viejito Pero teníamos DDR2 Y DDR3 Y no había gran diferencia Lo importante Era tener 16 GB ¿Por qué? Porque manejo Máquinas virtuales Y esas se comen Casi toda tu memoria RAM Bueno, ¿qué les asigues? Después Los discos duros Que había en ese entonces Usaban la misma tecnología Desde 1991 Eran platos de metal Tienen motores Piezas móviles Son muy frágiles Si los ven Hacían los primeros discos duros Que salieron Estos no son los Que tenía mi máquina Estos eran los primeros Que salieron Para computar Este escritorio Hacían por dentro Y si vemos El que yo compré Era muy parecido Vean, son 2 TB Pero el funcionamiento Era prácticamente el mismo Tenemos motores Tenemos el cabezal La aguja de lectura Los platos Estos giraban En torno a un motor Claro, los hicieron Más chiquitos Más bonitos Más ligeros Más baratos De una capacidad Mucho más grande Pero El concepto Era el mismo Un plato Magnetizado Girando alrededor De una aguja Que casi Flotaba sobre el plato Todo esto Controlado Por una tarjeta Que se puede quemar En cualquier momento Que controla Una serie de motores Que se pueden quemar En cualquier momento Dejando tu información Allá atorada De manera Casi irrecuperable ¿Qué digo casi? Porque es muy cago Recuperarla Pero vaya Si de manera Recuperarla Después La velocidad De las antenas Inalámbricas No había tenido Una gran diferencia Estaba la G Después tuvimos la N Cuando la compré Tenemos la N O MIMO Que era de 450 megabits Vaya Entre la 450 y 300 Realmente no la notabas ¿Por qué? Porque tu internet Seguía siendo ¿Qué tenías entonces? Creo que tenía 5 megas 3 megas No creo que cuando tenía Hace casi 10 años Entonces Tenía muy poco internet Entonces realmente No hacía mucha diferencia Después estaban los USBs Los USBs no tienen Ninguna mejora importante Desde hace 15 años Teníamos el USB 2 Entonces Él que le metía Esa máquina Que era el USB 2 Las baterías Si te ibas a comprar El laptop No había mucho cambio Las baterías duraban De 4 a 6 años Horas el primer año Y después de 4 a 6 años Ya no duraban Absolutamente nada Hasta que se morían Y tenías que recuperarla Entonces Esto fue cuando Compré mi computadora Les digo En 2010 Pero Todo cambió En 2016 2017 Por fortuna Todo cambió Y es por eso Que por primera vez En 7 años Realmente vale la pena Invertir en un equipo nuevo ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos Piezas completamente diferentes ¿Qué fue lo que cambió? Los discos duros Son hasta 60 veces Más rápidos Que sus predecesores Lo que antes teníamos Procesadores muy rápidos Memorias muy rápidas Todo hacía un cuello De botella impresionante En los discos duros ¿Por qué? Porque los discos duros Mecánicos Trabajan a 50 megabits Por segundo Si no sabes Que eso no te preocupes Acuérdate del número 50 Sin embargo Estos nuevos De estado sólido Trabajan a 500 Y de hecho Los más nuevos Que se llaman M.2 O NVMe No mal recuerdo Siempre equivoco Con las duras No me veas N M V E Estos trabajan A 3.500 Entonces vean Los viejitos Trabajaban a 50 Los más nuevos A 500 Y los más nuevos Y potentes A 3.500 Es decir Pasamos de 50 A 3.500 De velocidad Eso es un mundo De diferencia Hoy en día Si tu máquina está lenta Si tienes una máquina Que tiene un disco duro De los viejitos Ya sea que tu máquina Sea nueva O sea vieja Si tú le metes Un disco duro De los nuevos Tu máquina va a ser 10 veces más rápida Realmente vas a poder Llegar Prender tu máquina Y en menos de 10 segundos Yo voy a decir 5 Pero depende de muchas cosas En menos de 10 segundos Tu máquina con Windows Y es profesional Y está lista Para trabajar Estos son los de estado sólido Y estos ahora sí Son los más nuevos Que se llaman M.2 O N M V E Entonces Estos son los que ya Manejan A 3.500 Megabits Por segundo La ventaja de estos dos Es que son completamente Compatibles Estos con cualquier computadora Si tienes una computadora Le puedes meter uno de estos Y estos con computadoras Con las más nuevas De laptop Y casi con cualquiera De escritorio Y yo casi con cualquiera Porque no quiero que el día de mañana Me digan Oye Miguel Me dijiste que funcionaba con todas Y con la misma no funcionó Entonces yo digo Casi con cualquiera ¿Y por qué casi con cualquiera? Porque la interfaz La interfaz es PCI Express Casi todas las computadoras De escritorio Tienen PCI Express Entonces Si tu máquina Tiene PCI Express Le puedes meter un disco duro De los más nuevos Y rápidos Hubo varias Varias versiones Sin embargo El que perseveró Fue este De hecho les puedo contar Cuando compré mi laptop En 2016 Compré según yo Un workstation Una super máquina Lenovo Que llega La prendo Yo esperaba que prendiera Rapidísimo Sin embargo Tardaba lo mismo Que tardaba mi computador De escritorio Que ya tenía 6 años De vida Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando compré Mi computador Lenovo La nueva La laptop No le compré Un disco duro De los nuevos Es decir Tenía un disco duro mecánico Los cuales trabajan Recuerden A 50 megabits por segundo ¿Qué hice? Le compré Uno de los nuevos Que trabajan a 500 La máquina ya prendía En 10 segundos Y me di cuenta Que le caben Dos de estos Es otra ventaja De estas Lenovo Estos son como avioncitos A mi máquina Le cupieron De hecho tiene Tiene dos discos duros Bueno ya realmente Son pastillas Son memorias De discos duros Son memorias Realmente Porque ya no son Discos duros Como antes Pero bueno Vamos a llamarle Discos duros Para no confundir Con las memorias Le caben Dos discos duros De estos chiquitos Que son los NMVE Y le cabe Uno de los De estado sólido Es decir Mi máquina Tiene tres discos duros ¿Qué hago con tres discos duros? En uno tengo Windows En otro tengo Linux Ubuntu en específico Si alguien se pregunta ¿Cuál lo utilizo? Para programar Y en el otro Tengo un disco De estado sólido El cual lo utilizo Para compartir datos Entre Windows Y Ubuntu Entonces Si tú tienes Si tú tienes Una computadora Que dices Esta está muy lenta Sería bueno Cambiarla Si Vaya Antes de tirarla Puedes preguntarle A tu ingeniero De referencia A tu ingeniero De cabeza A decir Oye Le quedará Un disco duro Pero realmente Valdrá La pena Meter un disco duro De estado sólido Y lo más seguro Es que sí Yo lo que digo Es si tienes Un procesador I5 O I7 Y un disco duro De los viejitos Simplemente cambia El disco duro Y te puedo garantizar Que tu máquina Va a trabajar Diez veces más rápido Obviamente Para eso No es algo tan sencillo ¿Por qué? Porque tienes que Respaldar tu información Tienes que Instalar tu disco duro Es decir Tienes que abrir tu máquina Tienes que volver a cargar Tu sistema operativo Tienes que meter Tus licencias Tus programas Y regresar tu información Entonces Tal vez Es algo que no puedes hacer tú Pero cualquier persona De sistemas Que se dedica a esto Te lo puede hacer Sin ningún problema ¿Cuánto debe costar? Yo cobro 1500 pesos mexicanos Entonces Échale más o menos cuentas ¿Por qué cobro eso? Porque te la tengo El mismo día O al día siguiente Para que puedas Ir trabajando con ella Obviamente Esto es más El disco duro Más disco duro Que tú quieras ¿Qué ventajas tienen Estos discos duros De estado sólido? Tienen menor consumo De energía Lo cual se traduce En más horas De tu laptop Son hasta 60 veces Más rápido Ya vimos que Estos que trabajan A 3500 megabits Por segundo No generan ruido No generan calor Son resistentes A los golpes Y a las vibraciones Los puedes traer Para todos lados Sin riesgo Que se eche a perder ¿Por qué? Porque no tienen Partes móviles Y como les decía ¿Por qué es tan importante esto? Pues porque existe Algo que se llama La arquitectura de computadoras Que se ve más o menos así Ustedes no son técnicos Lo sé Se las puedo resumir En esto Y sí Es sin albur Los puedo poner en español También Bien, la arquitectura Básica de computadora Se ve así Tenemos un bus De datos Y de direcciones A través de este bus De datos y direcciones Es como controlamos Bueno, como se controla El procesador O se comunica el procesador Con la memoria RAM Con los dispositivos De entrada y salida Y con los dispositivos De almacenamiento En este caso Es el disco duro Entonces vean Si ustedes tienen una máquina Por mucho procesador Que tengan Por mucha memoria RAM DDR4 Si su disco duro Es de 50 megabits Por segundo Ahí hay un cuello De botella impresionante Entonces no importa Que le metas Los periféricos Los monitores más hermosos Todo se va A atorar En tu disco duro ¿Cómo se soluciona? Muy fácil Mételo en un disco duro A estado sólido Acuérdense Si tienes uno de estos Es casi un hecho Que le cabe uno de estos Únicamente No le entraría Uno de los nuevos Si ya no tienes espacio Si deseas conservar el otro O si tu máquina Es realmente viejita Pero bueno Si es realmente viejita No tienes un procesador I7 Ni I5 Entonces te recomiendo Que cambies esto Antes de cambiar De computadora ¿Cuánto cuesta Un disco de estos? Alrededor de Mil, mil, quinientos pesos Ya no es como Hace cuatro años Que costaban Diez mil pesos Si ven De diez mil pesos Bajaron a mil pesos ¿Dónde lo pueden comprar? En Amazon Mercado Libre O en alguna tienda Electrónica De su país Si quieren más velocidad Todavía Vean si su máquina Soporta uno de estos Que son los nuevos Que son los N, M Siempre se olvidan los nombres Es N, M No me veas N, M, V, E Que son los discos más rápidos Que son los de Tres mil quinientos Megabits por segundo Entonces vean Pueden pasar De quinientos A tres mil quinientos Con esto su máquina Aprende en cinco segundos Llegas Le picas el botón Y en cinco segundos Está lista para trabajar Entonces El disco duro Es lo que hoy En día Define Qué tipo de computadora Tienes Además del procesador Por supuesto Acuérdense De nada Sirve tener un procesador Que calcula millones De operaciones Por segundo O miles de millones Con la memoria Más rápida del mercado Si crean Un cuello de botella Con tu disco duro Entonces Pieza número uno Que te recomiendo Que compres O que revises Cuando vas a comprar Una computadora Es el disco duro En específico Que tenga Un disco duro De estado sólido De por lo menos Quinientos megabits De lectura O si el dinero Lo permite Y digo el dinero Porque hasta hace Algunos años Era importante Hoy estos dos Cuestan casi lo mismo La diferencia De ser unos veinte dólares Unos cuatrocientos pesos Por la misma capacidad Entonces Si el dinero No es problema Puedes comprar uno de estos Que son los M.2 O recuerden N.M.V.E Segunda pieza importante Acuérdense Si no le ponen El disco duro Está correcto Todo lo demás Va a ser un cuello de botella Entonces Pieza número uno El disco duro Pieza número dos La memoria RAM Tiene que ser DDR4 Aquí no hay como fallar Porque prácticamente Todas las máquinas nuevas De marca Tienen DDR4 Sería rarísimo Que alguien te quiera Vender una DDR3 Tal vez sería usada Y bueno Próximamente va a estar La DDR5 Puedes comprar una DDR5 ¿Cuánto es lo mínimo Que tienes que tener ahora? Ahora lo mínimo Son 8 GB Lo recomendable Son 16 GB Lo óptimo Son 32 GB Aquí ponía marca Kingston Porque antes me gustaba mucho La marca Kingston La verdad es que ya me ha fallado Últimamente Pero bueno La sigo utilizando Y no he encontrado Otra mejor Pero ya no me gusta Tanto como antes ¿Cuánta memoria tiene la mía? La mía tiene 48 GB ¿Por qué 48 GB? Porque acuérdense Ocupo máquinas virtuales Es decir Es una máquina Dentro de otra máquina Después Más adelante Hablo de que es una máquina virtual Ahorita nada más Quédense que es una máquina Dentro de otra máquina Es un sistema operativo Corriendo sobre Otro sistema operativo Entonces Ahí sí yo requiero más Porque cada sistema operativo Que corre virtual Tiene que tener Su propia memoria RAM Bueno No su propia memoria Tiene que tener Su propio cacho de memoria Después Pieza 3 El procesador La 2 y la 3 Realmente puede ser la 2 Está en el mismo nivel No quiere decir Que una sea más importante Que otra Nada más es una pieza Que tienen que revisar Pieza 3 El procesador Recomendación I5 O I7 Últimamente han salido Los Ryzen De AMD Yo he probado algunos La verdad no me han gustado Sigue con el tema De que si se calientan Se pueden llegar a quemar Y la verdad Sigo recomendando I5 O I7 Recuerden Yo recomiendo En funcional Lo que yo conozco Lo que me funciona Y lo que yo vendo Y lo que veo Con clientes Si alguien dice No, no, no Yo ocupo los AMD Es una maravilla Lo más seguro Es que tenga razón Pero yo específicamente Tengo ya Desde que tenía 19 años Tengo 15 años Dedicándome a esto He puesto Intel Siempre Y jamás se me ha quemado Una sola máquina Por tema de calentamiento Y si he visto Muchas AMD Que se siguen quemando Aunque tengan Los más Los procesadores Más nuevos Como tipo Ryzen Pero bueno En comentarios Puedes comentarme Puedes comentar Si te gusta alguno Y por qué Y con gusto Hacemos un video al respecto Ok, aquí es importante Cuando escocas Un procesador I5 I7 Sobre todo Si es para laptop Tienes que revisar Dos cosas Es ¿Qué tipo de computadora Es? Bueno, ¿qué tipo de procesador es? Hay dos Versiones realmente La U Y la HQ Antes era HQ Creo que ahora ya le llaman H nada más ¿Qué diferencia tiene? La U Es para ultraportátiles Entonces pueden ver Que va a decir Intel I5 I7 Versión 10500U O 10500H Por decir Es 10.000 algo El 10.000 es la versión Por ejemplo Mi máquina Mi computadora de escritorio Tiene un procesador 800 Es decir Fue la primera versión Ni siquiera son los 1000 Es la primera versión de I7 Y funciona casi tan bien Como el de mi laptop Mi laptop es un procesador Intel I7 6600 algo HQ Eso quiere decir Que es un procesador Completo ¿Qué quiere decir Que en completo Te da más velocidad Más potencia Más procesamiento Claro que esto No Vaya No puede ser Más poder Y más velocidad De manera gratuita Hay un gran sacrificio Con el cual Que es una laptop Como les digo Los U Es mayor tiempo de batería Pero es menor velocidad Y los HQ O H Es más velocidad Más procesamiento Pero es menos batería Y también es más peso ¿Por qué? Porque estos procesadores Se calientan más Entonces tu laptop Tiene que ser Más gordita Más ancha Para tener un buen sistema De enfriamiento Por ejemplo Mi máquina Pesa alrededor de Bueno Pesa casi 4 kilos Tiene una batería enorme Y esa batería enorme Le dura únicamente De 3 a 4 horas Para mí está bien Porque donde estoy trabajando Casi siempre hay Un conector de electricidad Entonces Yo prefiero sacrificar La portabilidad Y la ligereza Por más potencia Y menor Batería Si tu caso Tú lo que quieres Es tener más velocidad Que diga menos Bueno Tener menos peso O sea Que sea más ligera Y te dure más la batería Entonces Debes optar Por un pulizador Pero si lo vas a usar Para ingeniería Para procesamiento De imágenes Procesamiento de video Temas de diseño gráfico Cálculo de ingeniería Grandes bases de datos Te recomiendo más Un H o HQ Dicho esto Que sigue Pesa 4 Tiene que tener USB 3.0 Que es lo que más Va a tener hoy en día Y es raro ya ver Una computadora Que tenga USB 2 Pero aún las hay Entonces tengan cuidado Que su máquina Tenga únicamente USB 3.0 ¿Por qué? Porque son 10 veces Más rápidos Que los tradicionales Pieza número 5 USB 3.1 USB C Son estos nuevos USB Que ya los puedes girar Ya no tienen arriba Y abajo Como antes Estos son Muchísimo más rápidos Yo por ejemplo En discos duros Externos que tengo Con este Standard Que suele ser USB C He llegado a pasar Hasta 30 GB De mi computadora Que tiene discos rápidos A un disco duro Externo rápido 30 GB En menos de un minuto 30 GB En menos de un minuto Esto es impresionante Cuando empezaba Mi carrera Arreglando computadoras Cuando acabé la carrera Respaldar 30 GB Con la tecnología anterior De 2.0 Me tomaba Hasta una hora A veces Entonces pasé De una hora A menos de un minuto Es la gran Importancia De que sus máquinas Tengan USB 3.1 O USB C Por lo menos Después Llegó el Wi-Fi Por fin Por fin Tenemos un Wi-Fi Decente Siempre y cuando Tu máquina Lo traiga Hoy he visto Máquinas Que siguen trayendo El Wi-Fi Estándar N Este que tiene 400 Inclusive 300 Hoy el estándar De los teléfonos Ya es el Estándar AC De hecho ya salió El más nuevo Que es el AX Estos ya manejan Velocidades de 1300 Mbps 2300 Creo que lo más Que llegan Es a 3200 No estoy seguro De eso Pero ya pasan Los 2000 Por primera vez Tenemos Un estándar Inalámbrico Más rápido Que por cable Acuérdense La velocidad No lo es todo En la conexión ¿Por qué? Porque es siempre Más estable La conexión por cable Que la inalámbrica La inalámbrica Puede estar saturada Dependiendo en qué canal estés Si hay más dispositivos Si estás a través de paredes Etcétera Pero vaya Ya puedes tener Velocidades Superiores Al cable Claro Al Ethernet Gigabit En hora Fibra óptica Pero ya puedes tener Velocidades superiores Desde tu computadora Y tu celular Lo más seguro Si es de las versiones Altas de una marca Ya tiene ese tipo De antenas Después Viene ¿Qué tipo de máquina? Ahora sí que para trabajar Hay de dos O son de escritorio O son laptops Las tablets Parecían Cuando salieron Allá en el 2008 Bueno El iPad empezó Tuvo su 2011 Creo más bien No, creo que Con salió el iPad Parecía que era ser Lo que iba a sustituir A las máquinas Siguen sin serlo Si alguien ha trabajado Con un iPad O una tablet De cualquier marca Sabe lo complicado Que es trabajar Un documento Entonces Recomendación es Una máquina de escritorio O una máquina portátil Cualquiera de las dos Son muy buenas Para trabajar Las tablets Celulares Siguen siendo más Para ver correos Ver videos Con salgo rápido Pero no para trabajar Ya a detalle Después La marca Y no solo la marca Sino también hay que conocer El modelo Y la serie ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo Decir que tienes un Volkswagen Un bocho Como le llamamos en México Ya no los venden Ya no los hacen Que tener Un hermosísimo Passat Ambos son Volkswagen Pero vaya No son lo mismo En computadoras Es lo mismo Entonces Hay diferentes marcas Yo la que les digo Que les recomiendo Es la marca Lenovo Tiene muchísimas Bueno, no muchísimas Tienen varias versiones La que yo te recomiendo Para trabajar Sobre todo Para ambientes laborales Es la Lenovo En su serie ThinkPad Es parecido a esto Igual que el bocho No es lo mismo Tener esta Que es una máquina Que te cuesta 400, 500 dólares A tener una belleza De estas Si son más caras Te puede costar Desde 1000 1200 dólares Hasta 10.000 dólares Ya sea lo que ustedes Quieran gastar O lo que ustedes necesitan Entonces ¿Por qué son más caras? Porque tiene estándares militares Son resistentes a la caída Son resistentes al polvo Son resistentes al agua Bueno, salpicaduras realmente De hecho el teclado Tiene algo Que si le cae agua al teclado Se filtra por un lugar Y no te afecta Tu computadora Tiene garantías excelentes La mía venía Con una garantía Incluyendo el precio Que yo podía tirar Mi computadora Podía pasar un camión Encima de ella Y me iban a dar Una computadora nueva El monitor es hermoso El monitor baja casi De hecho baja 180 grados El teclado se Retroilumina Entonces Es una maravilla Por lo menos En 4 años No he tenido problema Con ella Lo único que si no me gusta De esta computadora Para serles franco Es el sonido Pero bueno Acá he siempre utilizado Audífonos Unos hermosos Sony Inalámbricos Por Bluetooth Que te curan toda la oreja Y resuelven el problema Entonces Yo te recomiendo Las de Novo ThinkPad Me han preguntado ¿Trabajas en Lenovo? No No trabajo en Lenovo ¿Recibo algo de dinero? No No recibo una de dinero ¿Vendas estas computadoras? Sí Yo las vendo y las configuro Pero igual que vendo estas Vendo absolutamente Todas las demás marcas Entonces No tengo diferencia Digamos Le gano lo mismo Una HP Que una Lenovo Que una Icer Aquí mi objetivo No es venderte Sino darte una clase De tecnologías de información Y mi recomendación No como vendedor Sino como ingeniero de sistemas Que los utiliza Es una Lenovo En su serie ThinkPad Si por alguna razón No confías en los chinos Y dices No quiero una computadora china Ya son las mejores Acuérdense Están las HP Pero igual que Acuérdense El ejemplo de los Watchos Si quieres comprarte un HP Te recomiendo dos modelos Es el ZBook Y el ProBook No son tan buenos Como las Lenovo ThinkPad De hecho Algunos de estos modelos Son más caros Que las Lenovo Pero bueno También te los puedo recomendar No como los otros Pero Tanto recomiendo De hecho Hace cuatro años Que me compré mi máquina Yo estaba Entre esta serie La ZBook Y la ThinkPad La razón por la cual No me la compré Fue porque un cliente Se la compró antes que yo Y cuando se me instalé Me di cuenta Que no era lo que yo Buscar en una computadora Realmente Lenovo era para mí Porque por el teclado Por el mouse Bueno Trackpad Por el tipo de monitor Por el tipo de construcción Yo soy ingeniero Me gustan las cosas Como un poco más robustas Entonces ThinkPad Fue la opción para mí Si decides irte Por algo Un poco más económico No quiero decir barato Porque también no son baratas Pero son un poco más económicas Está la marca Acer En su serie Travel Mate Toshiba ya no existe Sony ya no hace máquinas Dell Entre que truena No truena Va, regresa A mí en lo personal El servicio técnico De Dell Siempre ha parecido Una mugre en México Por lo menos Lo que yo he visto Con muchísimos clientes Que han tenido Dell Entonces es por eso Que no recomiendo Dell Antes era muy buena Ya no lo es tanto Pero bueno En resumen Número 1 Disco duro De estado sólido Número 2 Memoria RAM DDR4 Por lo menos 8 GB Ahí sí Les digo No escatimen en eso Hoy en día Ya meterle más RAM O comprar una máquina Con más RAM Es mucho más barato Cuando son nuevas Y si tú se lo agregas De manera posterior ¿Por qué? Porque el módulo Te va a costar Unos 800 pesos Pero la mano de obra Te va a costar Como 800 pesos también Entonces Ay mi celular Cobro vida Entonces Mételo 16 GB O 32 GB Por lo menos Después progresador Intel i5 i7 Ya vimos que depende Que es lo que requieras Si es más poder O más tiempo Sin conectarte USB 3 USB C Antena Wi-Fi AC O AX Y marca Lenovo En su serie ThinkPad HP En su serie ProBook O ZBook O Acer Aquí sí fue un error horrible Es Acer Pero no de Acer Sino sin H En su serie Travelmate Y ahora sí Si trae todo lo mejor Mientras más cara Es mejor Y esto lo puedes encontrar Desde 15 mil pesos Para las Acer Y ahí se pueden disparar Hasta 100 mil De hecho yo he visto Máquinas de 200 mil De estas mismas series ¿Por qué? Porque estas tú las puedes Vaya las puedes armar Como tú quieras Entonces las puedes agregar Quitar Meter el procesador De Xeon Son procesadores Que el puro procesador Te vale 35 mil pesos Entonces les digo Pueden crecer como ustedes Las necesiten Y ustedes quieran Después Ya vimos que es importantísimo La computadora Sin embargo Ahora también es importante Saber cómo elegir Celulares Igual Esto es desde mi punto de vista De mi experiencia Yo he pasado Por muchas marcas Y les voy a explicar Cuál ha sido mi experiencia Después de trabajar con ellas Analizarlas Pero sobre todo De ver clientes Que tienen problemas Yo siempre les digo A mí mis clientes Me hablan cuando tienen problemas A mí mis clientes Rara vez me dicen Oye Miguel ¿Cómo estás? Te invito una cerveza Por hecho algunos Sí los hacen Pero la mayor cantidad De veces Mis clientes me dicen Miguel tengo un problema Con mi laptop Miguel tengo un problema Con mi celular Entonces va Miguel A arreglar el problema Entonces es por eso Que les hago esta recomendación En función a lo que yo he visto A lo que yo uso A lo que he estudiado A lo que conozco Pero sobre todo A lo que he vivido Con los clientes Y lo que ha fallado Hoy en día ¿Quieres comprar un celular? Prácticamente tienes Dos opciones Número uno es Apple Y Número dos Es Android Bueno no número uno Número dos Sino una opción es Apple Y otra opción es Android Los Apple Bueno el iPhone Llegó en el 2007 Realmente fue algo innovador En el sentido que Trae algo que no conocíamos todos Mucha gente dice Ya estaban las Parm Estaban las Blackberry En Japón tenían cosas parecidas La verdad es que sí Pero vaya Nadie lo hizo como lo hizo Apple La mercadotecnia que utilizó El segmento que agarró Es realmente increíble Como lo hizo Y esto fue en el 2007 Hace 13 años Pasaron por una gran cantidad De modelos Desde el 2007 Hasta el 2020 Que estamos ahorita Yo te puedo decir que Yo tuve iPhone Pasé de los Nokia Era una mugre Los Nokia Los últimos Nokia grandes Buenos Era una mugre Me cambié después al iPhone Mi primer iPhone Fue un iPhone 4S Después pasé al iPhone 5S Fue una maravilla Hasta que dejaron de serlo Después del 5S Me di cuenta que Apple Al ser la compañía más grande Al ser los de arriba Ya no innovaban como antes Cada año traían lo mismo Y lo mismo Y cada vez era más caro Y más caro Y más caro Entonces fue por eso Que me cambié Entonces Si yo estuviera en 2007 Hasta 2016 Con los ojos cerrados Te recomendaría Que te compraras un iPhone Pero en 2016 Algo pasó Llegó una nueva Llegó el nuevo chico del bar Llegó el nuevo grande A la tienda Digamos ¿Quién llegó en 2016 Ya con productos mejores Es que Apple O los iPhone Llegó Samsung Samsung es Hoy por hoy La marca más grande De ventas en celulares Que ya están a punto De alcanzar los chinos Pero bueno Hasta el día de hoy Es donde sé Samsung sigue siendo La compañía más grande De celulares en el mundo Y creo que Apple Ya está en el cuarto O quinto lugar Después de Huawei creo Y Shabion No conozco los datos Pero bueno Primero es Samsung Después está Por lo menos Huawei Y después de ellos dos Está en algún lugar Apple Entonces Apple Que diga Samsung Yo te recomendaría Que si te vas a comprar Un celular Te compres un celular Samsung Volvemos a lo mismo ¿Por qué? Porque son los que yo He visto que fallan Menos con los clientes Son los que he visto Que tienen menor resistencia Pero también el precio Es bastante accesible Entonces Ahorita Tengo que actualizar esto Ya no es agosto de 2018 Es Estamos Julio de 2020 Te sigo recomendando Los Galaxy Sigo buscando algo Que me haga cambiar De parecer Realmente ya estoy cansado De los Galaxy Pero por más que comparo Nuevos celulares Por más que veo Nuevas marcas De hecho hace un par de años No creo que si un par O el año pasado Estuve a punto de cambiar Mi celular Tengo unos Galaxy S8 Estuve a punto de comprarme Un Huawei Creo que el P30 Llegué a la tienda Con el dinero en la mano Bueno Con la tarjeta de crédito En la mano Y Lo único que hice fue Pedí verlo antes Y en cuanto lo sentí En mi mano Se me hizo un plástico barato Se me hizo un metal chafa Se me hizo un Vaya Se me hizo un producto barato Como que no valía Lo que costaba No costaba Lo que valía No valía lo que costaba Si no valía lo que costaba Entonces decidí esperarme Pero vaya Samsung tampoco ha sacado Algo que me encante Sacó su nueva versión Este Para mí ahora Samsung es como El nuevo Apple Cada año sacan cosas Según ellos Nuevo Pero es simplemente La misma cosa De hecho estoy muy Estuve muy emocionado Porque salió ahora Un Sony Sony Xperia Mac 2 Creo que le llamó O Xperia 1 Mac 2 Lo que me encantó De ese es la cámara Yo soy el gran aficionado A la fotografía Entonces hoy en día Viendo que los celulares Hacen casi lo mismo Para mí la cámara Realmente es algo Que es un factor decisivo Para escoger un celular Claro Teniendo todo lo demás Teniendo seguridad Teniendo tarjetas SD Teniendo todos los demás Componentes La cámara para mí Es lo decisivo Desafortunadamente El celular no va a llegar A México Entonces sigo esperando Algo que por fin Diga Ya no voy a comprar Un Samsung Voy a comprar otra Mac Ok ¿Qué hace a los Samsung O en general a los Android Mejor que los iPhone? Es muy sencillo Número 1 Es más barato Por ejemplo Hoy te puedes comprar La última versión No la última versión Sino la versión anterior Al más nuevo De los Samsung Creo que está en el S10 ¿No le puede ser S10 o S10? Bueno El que no es el más nuevo Una versión anterior Y cuesta Entre un 30 y un 40% Más barato Que el más nuevo Entonces Eso te hace Tener Un gran poder De adquisición Bueno Te hace poder Adquirirlos de manera Más sencilla Sin desfalcarte Con tanto dinero ¿Por qué? ¿Han visto cuánto cuesta Un teléfono De los más nuevos? ¿Cuánto cuesta un iPhone? 27 mil pesos 35 mil pesos De hecho Es algo que no me gusta De los Samsung Ya que Si quieres comprarte El teléfono más caro O el superior Tienes que desembolsar Como 1500 dólares ¿Para qué? Para tener algo Que es casi igual Que lo que tenías antes Que te costó la mitad Entonces En este punto Es comparar iPhone Con Android Entonces ¿Por qué Android? Porque es más barato ¿Qué más tiene mejor Los Android todavía? Le puedes meter Tarjetas micro SD Cada vez son más baratas Estos precios Son solo de referencia Están en pesos mexicanos Pero cada vez Es más barato Yo por ejemplo En mi celular Traigo una tarjeta De 250 GB Y siempre que salgo De viaje Me llevo 2 o 3 Simplemente Se me llena Cambio la tarjeta Y sigo tomando fotos Y video Traten de hacer eso Con un iPhone Sobre todo Cuando están sin internet Porque estás viajando Entonces Tienes opciones De almacenamiento Y son bastante económicas Como les decía Te puedes ir de viaje Te das más tarjetas O compras una tarjeta En cualquier lugar La metes Y sigues tomando fotos Tiene NFC Mucha gente me dirá Oye los iPhone También tienen NFC Si tienen NFC Pero está bloqueado Tienes que utilizar Ciertas aplicaciones En cambio los Android El NFC Es completamente libre De hecho yo lo ocupo Para configurar Mis propias tarjetas De identidad O mis propias tarjetas Bueno mis nuevas tarjetas Electrónicas De presentación Por ejemplo Me compro una cámara La cámara tiene NFC Simplemente agarro mi teléfono Lo emparejo Ya puedo utilizar Mi cámara Con mi teléfono Me compro mis audífonos Que tienen NFC Los emparejo Con mi teléfono Y listo Empiezo a utilizar Cosa que hasta donde yo me quedé Los iPhone Todavía no hacían Después Puedes compartir Entre todos los Android Tomas una foto Y no necesitas internet Para compartir Por su modo De compartir directo Es casi compatible Con todo lo que sale Bueno en cuanto sale Con todas las impresoras Con todos los teléfonos Con todos los presentadores De manera Casi nativa Si te dedicas a pagar Es casi un hecho Que tu Android Va a ser compatible Y bueno Esto funciona Con una gran cantidad De dispositivos Y la ventaja Es que yo como desarrollador Puedo agarrar Bueno puedo adquirir Productos De muchas marcas Y sé que van a funcionar Sin ningún problema Con mi Android Cosa que muchas veces Con los iPhone No pasa Les digo Yo tuve iPhone Tuve dos modelos de iPhone A mi esos teléfonos Hasta que salió Algo que yo consideré mejor ¿Qué más tiene? Tiene el estándar USB-C Que próximamente Ya van a tener los iPhone ¿Por qué? Porque iPhone siempre nos asombra Con su innovación Con lo que ya tenemos En Android Desde hace varios años Entonces yo puedo llegar A casi cualquier lugar Y alguien va a estar En ese lugar Con un USB-C Además que Traten de comprar Un USB-C Comparado con El cable del iPhone Un USB-C Te cuesta 10 dólares Lo venden hasta en el Oxxo Los cables Light ¿Lightning? Creo que se llama Lighting Vean cuánto cuestan 20, 30, 40 dólares Luego si no son originales No lo reconoce Es algo que odié De los nuevos teléfonos Samsung Que ya le he quitado En el Jack 3.5 Mucha gente Puede decir Bueno es que tiene Bluetooth Claro Trata de usar Tus audífonos Inalámbricos En un avión Lo primero que va a hacer La zapata Es decirte Oye Tienes que apagar Tus dispositivos Porque son inalámbricos Entonces Yo realmente necesito Mi Jack Para cuando viajo En avión ¿Qué más puedes hacer Con tus Galaxy? Se te acaba el espacio O quieres compartir algo Le conectas una memoria Que tenga el estándar C O con un adaptador Lo conectas Y transfieres datos De tu celular A tu memoria Y lo puedes pasar A tu computadora O a otro teléfono Esto es maravilloso Yo cada que Quiero hacer algo rápido Algo que pese mucho Meto la memoria En mi computadora Paso un archivo Grande Me voy Lo meto a mi teléfono Y puedo seguir trabajando En mi teléfono Después Le quieres conectar Un dispositivo USB Lo puedes hacer Compras este adaptador Y yo así tengo Conectados Teclados Mouses ¿Qué más tengo? Controles para jugar Yo no juego tanto Como antes Porque ya no tengo tiempo Pero vaya En su momento Con un USB Bueno con este adaptador De USB Puedes conectarle Cualquier dispositivo USB Y aparte Cuestan 15 dólares 15, 20 dólares Traten de comprar Es un Apple ¿Cuánto les va a costar? Además Puedes compartir Información Yo lo que les digo Te compras un teléfono De 35 mil pesos De la manzanita Y casi todo es no Oye ¿Quieres compartir Información? No puedes ¿Quieres meterlo a una USB? No puedes ¿Quieres meterlo A una microSD? Tampoco puedes Hay gente que me dice Claro que ahí se puede Sí, pero tienes que usar Aplicaciones externas No es nativo Muchas veces tienes que pagar Y la verdad es que es una mugre Lo que vende Aparte que es carísimo Entonces ¿Quieres compartir? ¿Con quién puedes compartir? Con otros Android Con laptops Con Gmail Con USB Con microSD Con NFC Por Bluetooth A otros Android A Windows Es decir Te permite Compartir información Que hoy en día Es lo más importante Yo considero Para un teléfono Que es poder compartir Información De manera sencilla ¿Qué puedes compartir? También eso es importante Puedes compartir Tus archivos Puedes compartir Tu música Dile a alguien Que tenga un iPhone Que te comparta Su música En cambio Dile a alguien Que tenga un Android Que te comparta Su música Y dices Claro Presenta tu teléfono Lo emparejas Pegándolos la parte de atrás Y te pasa La música que tú quieras Al igual con videos Es algo que yo digo Te compras un teléfono 35 mil pesos De la manzanita Y que te digan No puedes transferir música ¿Por qué? Porque eso te lo vendo yo Entonces Se me hace una tontería La verdad Además Casi todo lo nuevo Que sale Ya viene listo Para trabajar Con tu Android Es casi nativo Que venga para ellos La calidad de fotos Vaya Ustedes pueden verlo Es prácticamente la misma De hecho Yo cada que comparo Los teléfonos Samsung Con los iPhone Siempre me gusta más La fotografía Del iPhone Le digo No soy profesional Pero si soy amateur En fotografía Y la calidad es Casi siempre mejor En los Vaya En los Galaxy Por lo menos Donde si gana el iPhone Ahí si Mi respeto es para el iPhone Es en los videos Los videos que toman los iPhone Son mucho mejores Y también Estas fotos Que son panorámicas Eso si es algo Que extraño De mi viejo iPhone Las fotos panorámicas En mi Galaxy 18 Las fotos panorámicas A falta de otra palabra Son un asco Entonces ¿Cómo pasó todo esto? En el 2009 Teníamos varias Varias marcas La más importante Bueno Si tenemos operativos El más importante Era Symbian Que era de Nokia Hoy en día Bueno Esto se creó hasta el 2016 Pero la gráfica No ha cambiado mucho Hoy en 2020 Seguimos teniendo dos Que es Android Con más del 85% Del mercado Y le sigue El iOS O iOS Como le quieran llamar Con un 15% Aproximadamente Entonces Esas son las razones Para las cuales Yo te recomiendo Android Acuérdense Es mi punto de vista No quiero que salgan Aquí Gente Que le gusta iPhone Que diga No, los iPhones Son mejores ¿Por qué? Porque la respuesta es sí Si a ti te funciona El iPhone sí es mejor Si tienes todo el ecosistema Si tienes una Mac Si tienes un iPad Ahí sí te recomendaría Yo un iPhone Si no Yo te diría Vete por un Android ¿Y cómo pasa todo esto? ¿Por qué le ganó? Bueno ¿Se acuerdan de esta empresa? Esta empresa Era la más grande del mundo Hasta que dejó de serlo Bueno La empresa más grande del mundo De celulares Hasta que dejó de serlo ¿Quién se convirtió En el mercado de Nokia? ¿Se acuerdan de esta marca? Claro Todos nos acordamos de ella Ellos sean después Los más grandes Entonces la empresa canadiense Eran los más grandes Hasta que dejaron de serlo ¿Quién les comió el mercado? Los de Cupertino La manzanita Ellos fueron los más grandes Hasta que llegaron los Galaxy Y con ellos va a pasar lo mismo Ellos van a ser los más grandes Hasta que llegue El nuevo competidor Que los destrone Que todo apunta Que va a ser Huawei Aunque bueno Todos conocemos el tema Que hay político De Trump Y las Todo lo que sabemos Que hay ahí Pero bueno Entonces en resumen Les recomiendo Que se compren un Galaxy Puede comprarse el S9 El S10 Son teléfonos excelentes Cuestan una fracción Del precio De los más nuevos Estos son precios De 2019 Pero vaya Ustedes pueden buscar Cuanto cuestan hoy en día En Amazon O en algo parecido Voy a comprar una tarjeta Y listo Tienen celular Para 3, 4 años Perfecto Y una pregunta muy importante ¿Cómo cuidar Y recuperar De manera correcta La información? Ya vimos cómo procesarla Ya vimos que vamos a necesitar En algún momento Saber cómo comprar computadoras Y saber cómo comprar celulares Voy a hacer un pequeño paréntesis ¿Por qué es importante saber esto? ¿Por qué creen que sea importante Que un director O un gerente Que no es del área de sistemas O el área de tecnología Sepa cómo comprar computadoras? Entonces, ¿por qué creen Que sea importante Que un director Gerente O alguien que esté En un puesto De toma de decisiones Sepa La manera correcta De comprar Computadoras O celulares Pues porque Todos sus trabajadores Sus empleados O la gente Que esté trabajando Con ellos Va a tener que Usar en algún momento Computadoras Yo les puedo contar Historias de terror Que he visto Sobre todo en gobierno En México No voy a decir No voy a decir No voy a la dependencia Porque tal vez No amanezco mañana O tal vez No me van a contratar Pero he llegado A empresas Bueno, instituciones En las cuales Nos solicitan Cotizaciones Para instalar computadoras Vamos a ver Las condiciones Bueno De qué se trata Y resulta Que tienen computadoras Que compraron Hace dos o tres años Que jamás Las instalaron Obviamente nos costaron Porque eso se paga Con nuestros impuestos Jamás las instalaron Y se están Empezando a oxidar Por la humedad Que las En donde las metieron Y no lo he visto En una Lo he visto En varias instituciones De gobierno Después Si partes De la premisa Que las computadoras Duran Hoy en día Siete años Ocho años Diez años Vean el gobierno De México Le sigue apostando A las licitaciones En donde Se arrendan Equipos de cómputo Mucha gente dice Claro Es porque Con eso Ya no tienes Tecnología obsoleta Ustedes vean Si el gobierno Hubiera comprado Hace siete O ocho años Computadoras Las pagas Una sola vez Porque al fin de cuentas Es lo que estás haciendo Cuando las arrendas Cuando tú arrendas algo Divides el precio Entre doce O veinticuatro meses Y le subes La ganancia De quien lo está vendiendo Y aparte le subas Un interés Porque es como un préstamo Entonces el gobierno Ha pagado sus computadoras N cantidad de veces Y acuérdense La tecnología No ha cambiado En siete u ocho años El gobierno En México En todos los niveles Pudo haber comprado Máquinas Máquinas decentes En dos mil diez En dos mil doce Y hoy Simplemente Les tuvo que haber cambiado O les debió haber cambiado Del disco duro A estado sólido Y seguiría teniendo Máquinas Para otros Ocho años Claro Los laptops no Porque se van degradando El teclado Tienes que cambiarlo Tal vez En monitores Son monitores Más grandes Pero Ese esquema Que tenemos De arrendar Los equipos Realmente Es un tiradero De dinero Y es un negocio Eso para muchos Yo En lo que me dedico También es arrendar equipo Y la verdad Es que es un gran negocio ¿Por qué? Porque la gente te lo paga Ni cantidad de veces La computadora Tú con la excusa De que van a tener Lo más nuevo Les llevas computadoras Cada año Y únicamente Te la siguen pagando Y pagando Y pagando Con tu ganancia Y aparte Con un interés Que les cobras Entonces Esta es la importancia Hubiera sido La gran diferencia Si en México Hubiera alguien Que dijera No La tecnología No ha cambiado En siete años Es posible Tener las computadoras Que tenemos Quedarnos con ellas Pagarlas una sola vez Y dentro de cinco años Es únicamente Cambiarles el disco duro Acuérdense La tecnología No ha cambiado Entonces señores Y señoritas Esa es la importancia Que tiene Que ustedes Como futuros directores O futuros gerentes De instituciones De empresas Sepan sobre Tecnologías de la información Aunque ustedes No sean técnicos Pero bueno Cerrando paréntesis Entonces Volvamos ¿Cómo cuidar De recuperar De manera correcta La información? Ahora les voy a dar Una guía Esencial Que sirve Para casi Cualquier Negocio Entonces bueno Para hablar de esto Hay que hablar entonces De ¿Por qué tenemos Que tener Una infraestructura Adecuada? Esto es por el riesgo Existe un riesgo Grandísimo Hoy en día ¿Cuál creen Que es el riesgo Número uno No tener una infraestructura De tecnologías De información Adecuada? ¿Han escuchado De algo que se llama Ransomware? Hace un par de años Hubo un ataque A nivel mundial En México Por alguna razón Se habló muy poco De hecho yo solo lo vi En revistas especializadas En blogs que sigo Donde se habla De ciberseguridad Sin embargo En el universal En el Digamos En el Mainstream Que le llaman En los medios comunes No se habló Absolutamente Casi nada Estados Unidos Hablaba solo de eso Durante dos o tres semanas En Europa se habló De eso De hecho Fue un ciberataque mundial Que muchas empresas Bueno mucha gente Experta en esto Lo compara con el 9-11 Con el ataque A las torres gemelas Esto fue llevado a cabo Todavía no se sabe bien Por quien fue Unos dicen que fueron rusos Otros dicen que fueron ucranianos Vaya Todo Apunta que fueron rusos Pero realmente nadie sabe Esto fue un ataque Como les digo A nivel mundial Y fue de un ransomware Que un ransomware Lo que es que secuestra Tu máquina De algo llamado WannaCry El nombre de este ransomware Que es como un virus Se llamó WannaCry ¿Qué es lo que hace esto? Se metía a tus máquinas Y secuestraba tu información Es decir Tú llegabas Tratabas de entrar en tu información Y te apareció un mensaje Que decía Tu información ha sido secuestrada Favor de depositar A esta cuenta En cantidad de bitcoins Estamos hablando De miles de dólares Y lo que pasó Es que esto afectó A muchísimos países De hecho El país más afectado Fue Ucrania En donde se pararon Centrades nucleares A aeropuertos Y hospitales Y en México También hubo afectaciones Simplemente No se habló Del caso Estos fueron los países Más afectados Como les comentaba Ucrania Fue donde afectó más Alemania Polonia Serbia Grecia Romania Rusia República Checa Y resto del mundo De hecho Esto fue gravísimo Washington Post decía Que Bueno Estaba acusando Que la milicia rusa Estaba atrás De este ataque A Ucrania Que fue lo que llegó Bueno Fue la conclusión Que llegó la CIA Cuando se creó Lo que hacía Te decían Tu dinero O tus datos Vaya Es en lo que Se basó Este ataque De hecho Fue tan grave Que hubo una Emergencia Hubo una reunión De emergencia En el Parlamento Europeo En el Parlamento De Inglaterra Parlamento Inglés Y Estaban a punto De declarar La guerra De hecho Dijeron que Iban a declarar La guerra Es decir La guerra Iban a mandar A su ejército A atacar al país El cual resultaba Responsable De este ataque Así de grave Fue esto En 2008 No recuerdo Si fue 2008 O 2007 Pero vaya No tiene mucho Tengo que revisarlo El punto es que Los países Estaban a punto De declararse La guerra Por un ataque Cibernético Entonces Vamos a ver En donde está La falla de la infraestructura ¿Dónde falló esto? ¿Cómo te hubieras Protegido? Y el problema Es que este error Bueno Este ataque Entró por absolutamente Todos lados Llegó por correos Fraudulentos Llegó por Páginas infectadas Llegó por Mensajes Llegó absolutamente Por todos Lados Entonces No había casi Forma de Protegerte De él Y les digo Esto afectó A grandes Empresas A nivel Mundial Varias Empresas Que no tenían Respaldos No tenían Infraestructura Adecuada Perdieron Toda su Información Porque aunque Pagaron El rescate O el Soborno Que estaban Pidiendo No les entregaron Información Que estaba Protegida Y perdieron Grandes Cantidades De Información Ok Entonces ¿Cómo Protegernos Esto? ¿Dónde Está el Error? Vamos a ver Un diagrama Tradicional De infraestructura De tecnología En México Por lo general Tenemos la Computadora Del jefe Esto no quiere Decir que Sea en Todos lados Pero si es Lo que más Se llega A ver Tenemos La computadora Que puede Ser La del jefe O la De la Jefa Ella Tiene Bueno Ella tiene Un asistente El cual Tiene Luego Una secretaria Dentro De la Oficina Fábrica Empresa Tienen Varias Computadoras De varios Asociados De varios Empleados Por lo general Tienen la Máquina Más Viejita Que es la Que se Conecta Al Proyector Que son Las máquinas Que por lo general Ya no tienen Ni siquiera Licencias De antivirus Todo esto Se conecta A un Router Total Play Telmex Axtel Y esto Nos da internet Para todas Las máquinas Algunas De manera Alámbrica Y Algunas Otras De manera El jefe O la jefa Por lo general Tiene una tablet La secretaria O asistente Por lo general Tiene la tablet Viejita Del jefe O de la jefa Tenemos un Proyector Como les decía Por lo general Está conectado Siempre A la computadora Más Viejita Tenemos Una o dos Impresoras Ahora está De moda Que todas Las impresoras Hay inalámbricas El jefe Por lo general Tiene su propia Impresora Por supuesto La asistente También tiene Su propia Impresora La asistente La asistente Tiene su escáner Tiene un disco duro O un USB Para hacer respaldos Entonces ahora Veamos ¿Qué pasa Si llega un virus? ¿Qué pasa Si llega un ataque? ¿Qué pasó Cuando llegó El ataque En 2018? El ataque Entra ¿Dónde se imaginan Que se va a ir? Lo más seguro Es que el lugar Más débil De toda esa infraestructura Sea la del jefe ¿Por qué? Pues porque Como es el jefe O la jefa Acuérdense Cuando llega jefe Es el jefe O la jefa Cuando llega este ataque Se ve la máquina Más débil Que por lo general Es la del jefe ¿Por qué? Porque por lo general El jefe Tiene acceso a todo Como es el jefe Él puede ver todo Él puede imprimir todo Él tiene permisos De administrador Porque es el dueño Y por lo general No tiene antivirus No tiene protecciones Y puede hacerle O puede decir que sí A todo lo que entre Por su correo O sus páginas de internet Entonces por lo general Ahí es donde se ataca Esta máquina Va a reproducir este virus O los ataques Para las demás máquinas Obviamente En el momento Que conecten su USB O su disco duro Para hacer respaldos Se infecta El disco duro Tiene sus respaldos Entonces Más o menos Así fue como Afectó este sistema O este ransomware Que afectó Como les comento Una gran cantidad De servicios De servidores De computadoras Alrededor del mundo Lo que hizo fue Bloquear tu información ¿Qué pasaría Si el día de hoy Pasara esto en tu empresa O en tu casa O en tu negocio O donde quiera que trabajes? Haz de cuenta Que el día de hoy Tu información Que está en tu máquina Se pierde O te la secuestran O la de tus servidores ¿Cuánto tiempo Te tomaría recuperarla? ¿Tienes un respaldo? ¿Tu respaldo está al día? ¿Ese respaldo está seguro? Si la respuesta es no Es momento De que pienses Un poquito más Que hacer Porque acuérdate Esto ya no se trata De si va a pasar O no va a pasar Ya la pregunta es ¿Cuándo va a volver a pasar? Porque esto ya pasó un día Y acuérdate La gente que pagó Ni siquiera a ellos Le regresaron El acceso a sus datos Entonces también No puedes estar confiado De ya Bueno pago Y no pasa nada Ok Ahora vamos a ver Un diagrama De infraestructura Recomendado ¿Cómo se debería ver En tu casa En tu oficina En tu consultorio En tu empresa La infraestructura De tecnología De la información Se debe ver Más o menos así La computadora del jefe Que debe ser Igual que todas las demás Con los mismos permisos Todas las máquinas De preferencia De una misma marca De un mismo sabor Como se les dice ¿Por qué? Porque es más fácil Es más barato Puedes tener Refacciones Intercambables entre ellas Porque si de repente Tienes Acer Después Lenovo Después HP Vaya Siempre empiezan a haber Fallas por ahí En cuanto al hardware Y hacer Bueno Buscar reemplazos O buscar refacciones De cada una Es realmente Muy engorroso Debes tener Tu conexión a internet Con lo que tú quieras Ahí sí no hay Ningún problema De preferencia Puedes tener dos Si tienes un negocio Que requiera tener Mucho contacto Con tus clientes Puedes tener dos Hoy en día Es muy barato Recuerdo cuando estaba En la carrera Que los maestros Nos contaban Que tenían clientes Que tenían 10 megas Tenían enlaces Dedicados de 10 megas Hoy en día Escuchamos 10 megas De internet Y hasta nos da risa Yo por ejemplo En mi casa Tengo 80 megabytes Y pago creo que 30 dólares Mi esposa es de Lituania Allá Ellos por Un gigabyte Bueno Un gigabit De datos Están pagando 25 euros En Estados Unidos Parecido Bueno Pero bueno Estamos en México En América Latina Aquí es un poquito Más caro Pero si tienes Una empresa Con más de 5 O más de 10 Usuarios Puedes tener Perfectamente Dos accesos A internet Puedes hacer un Telmex Un TotalPlay Y un Cablecom Lo que tú quieras Después A eso le tienes Que conectar Un Firewall El Firewall Te va a servir Como puerto de bloqueo Para todo lo que viene Del exterior Después del Firewall Le conectas ahora Así tu repetidor O tu switch Lo que tú quieras Poner Tus antenas Puedes poner Ahí unas antenas Tienes que tener Tus tablets Tienes que tener Una impresora O dos De preferencia Ya no necesitas Proyectores No conectes La máquina Más viejita Que también luego Esa es la máquina Más vulnerable Tu proyector Importantísimo Tener un servidor Un servidor de datos No solo para evitar Los ataques Nunca te ha pasado O bueno Cuando te pase Si ya te pasó Que de repente Un empleado se va Y decide No dejar La contraseña De su computadora ¿Por qué? Porque no le pagaste bien Porque lo tratabas mal Simplemente porque Es muy mala onda Para cualquiera De las razones O ahorita Tal vez porque se murió También he tenido Esos casos En los cuales Tenemos que sacar Información de las computadoras Porque un empleado Falleció Y obviamente No dejó nada Porque no tienen Sus planos morirse Ni irse Ni era un buen empleado Nadie hubiera esperado Que se hubiera muerto Esa persona Entonces Un servidor de datos Te puede ayudar Para tener toda Tu información ahí Es decir Tus computadoras Se van a conectar A ese servidor de datos En donde vive Toda tu información Y desde ahí Las van a poder Accesar Ventaja de esto Una máquina Se te puede echar a perder Y tú sigues trabajando En el momento Que compras otra Compras otra Le das usuario Y contraseña A tu empleado Y se conecta Todos sus datos Que viven en su servidor También al tener Un solo servidor Es más fácil Hacer respaldos ¿Cómo hacer respaldos? Necesitas uno Necesitas dos Necesitas tres Discos duros ¿Por qué tres? Porque acuérdense Un virus Se puede reproducir Muy fácilmente Se te puede caer Pueden quemarse Te lo pueden robar De hecho siempre Tienes que tener Uno conectado Uno Digamos a la mano Para hacer los respaldos rápidos Y uno que vaya A tu caja fuerte Que sea contra fuego Contra incendios Y si está en otra parte En otro edificio Todavía mucho mejor La red De preferencia Si está alámbrica Es muchísimo mejor Es más estable Es más segura Y bueno Tu firewall Tus antenas ¿Cuánto se imaginan Que cuesta esto? Yo cuando vi esto En la carrera Hablar de un firewall Hablábamos de Cientos de miles De pesos Hoy en día Un firewall Te cuesta Tal vez Dos mil Tres mil pesos Claro Es algo Para un nivel Entrente Es algo Que te proteja A unos cuatro equipos A cierta velocidad Ya si estás hablando De cientos de equipos Algo a nivel Institución O gobierno O grandes empresas Ahí se va a costar Otra vez Varios cientos Miles de pesos Tal vez Algunos millones De pesos Pero tu negocio Lo da Porque tienes Cientos de empleados Pero En este caso En este ejemplo En el cual tienes Diez máquinas Quince máquinas Veinte máquinas Tal vez Un firewall De cinco mil Seis mil pesos Te soluciona el problema Sin ningún Te soluciona el problema Sin ningún problema Te soluciona el problema Sin mayores Contraídos Contratiemos ¿Qué tienes que comprar? Lo más es que no tengas Ni el servidor Ni tengas los respaldos Ni tengas una impresora buena Ni tampoco tengas Un switch O un router Decente Ni el firewall Ni una segunda Conexión a internet Ni una pantalla inteligente Ahorita que están Tan de moda Las videoconferencias Ok Vamos a ver ¿Cuánto cuesta esto? Para terminar este video Un servidor Con licencias De Windows Server ¿Cuánto cuesta? El equipo Hay desde Veinte mil pesos Depende Que es lo que necesiten Necesitamos montar Aplicaciones Máquinas virtuales Bueno Eso no es lo básico Yo estoy hablando Yo de un equipo Que te permite Administrar tu dominio Y servir Como servidor De datos Entonces desde Veinte mil pesos Si quieren pasarlo A dólares Ahorita está Más o menos Como en veinte Dividilo entre veinte Entonces estamos hablando Como en mil dólares La licencia de Windows Server Te va a costar Unos mil dólares A alguien puede decir Bueno Mételo a un Linux Server También Pero necesitas tener Un experto en sistemas Porque también No cualquier persona Te puede manejar Un Linux Server ¿Cuánto te van a cobrar? ¿Cuánto te cobraría Alguien como yo En configurarlo? Unos diez mil pesos Quinientos dólares Total Puedes tener esto Desde cincuenta mil pesos Unos dos mil quinientos dólares Antes Como les digo Cuando yo estudié En la carrera Tener eso Implicaba Tener unos doscientos Cincuenta mil pesos Que entonces El dólar estaba en diez pesos Entonces Estamos hablando Que eran unos Veinticinco mil dólares Desde Tres discos NAS Depende de cuánto quieras Cuatro gigas Ocho terabytes Ocho terabytes Ocho terabytes Ocho terabytes De seis mil A quince mil pesos Configurarlo de manera Correcta En los cinco mil pesos Entonces te lo puedes Llevar todo esto Desde veintitrés mil pesos Que serían Cuatro discos NAS Más la configuración Antes de tener esto Te costaba cien mil pesos Impresora de oficina Este es un tema Este es un tema Este es un tema Que muchas veces No se analiza ¿Qué impresora comprar? Muchas veces dice Pues cómpratela más barata Afin que todo imprime Vamos a hacer un pequeño análisis De qué impresora comprar Esta es la que yo estoy utilizando Mucho con muchos clientes Que es una Xerox Acuérdense No vendo Xerox Bueno Estoy viendo Xerox Pero yo no gano nada Por recomendárselas Yo se la recomiendo Porque es la que yo utilizo La que se debe manejar La que configuro No la tengo en mi casa Porque yo no imprimo tanto Eso sí Esto es cuando tienes Unas por lo menos Cinco personas Que estén imprimiendo Al mismo tiempo ¿Cuánto cuesta este equipo? Unos quince mil pesos Una configuración Te va a costar Unos cinco mil pesos Es decir Veinte mil pesos Antes de tener un equipo De estos Te puede costar Desde ochenta mil pesos Y bueno Vamos a ver ¿Cuánto cuestan Realmente las impresoras? En primer lugar Vamos a comparar Diferentes equipos ¿Ustedes cuál comprarían? ¿Cuál tienen que ser Más barato? ¿El de quince mil? ¿El de ocho mil? ¿O el de cuatro mil? Aquí les pongo Xerox Comparado con Brother Pero bueno Podrían poner Gama alta Gama media Y gama baja Esta impresora Comparado con estas Utilizan cartuchos Todos usan cartuchos De la primera Valen cinco mil pesos Cada cartucho De la segunda Valen cuatro mil Y de la tercera Valen tres mil Entonces si ven La primera cuesta Quince mil Más cinco mil De cartucho Después cuesta Cuatro mil cartuchos Después cuesta Tres mil cartuchos La diferencia Es que El primero Imprime Veinticuatro mil Impresiones El segundo Imprime Ocho mil Impresiones Y el tercero Imprime Únicamente Dos mil La vida promedio De una máquina De este tipo Es de ciento Veinte mil Hojas Vamos a ver Cuánto nos va a costar Al final del Tiempo de vida Promedio Cada una de las Impresoras De ciento De ciento De ciento De ciento Veinte mil Hojas Para que Ustedes Lleguen En esta impresora A su límite De vida Van a requerir Cinco Cartuchos Que son Aproximadamente Ciento Veinte mil Hojas Bueno aquí Más que Tiempo de vida Es lo que Les da la garantía Que bueno Muchas veces Por hojas Pero también Es por tiempo Entonces estamos Hablando de ciento Veinte mil Impresiones La segunda Para llegar A ciento Veinte mil Impresiones Vas a necesitar Cinco Diez Quince Cartuchos Y de la última Para llegar A su nivel A su límite De vida Vas a necesitar Quince Treinta Cuarenta y cinco Sesenta Cartuchos ¿Ven importancia Escogerla De manera Correcta La impresora? Aquí es donde Es importante Que tengas Ingenieros Que te ayuden Con este Tipo De análisis ¿Por qué? Porque si tú le preguntas A un contador Le preguntas A alguien que únicamente Sabe de números Y no sabe la parte técnica Te va a decir Pues compra la más barata Es la más barata Y aparte es muy barato El tóner No te van a decir Este tipo de detalles A parte si tú le sumas La electricidad Los tambores La limpieza Las primeras A cero Son realmente Económicas Si lo ponemos Ya en pesos totales Llegar a 120 mil hojas La primera Tiene un costo total De 57 mil pesos La segunda 85 mil Y la que parecía La más barata 200 o mil pesos Vean Para llegar Al límite De impresiones De esta Vas a pagar Lo mismo Que pagarías Por un coche Nuevo ¿Cuánto te cuesta Cada impresión? 48 centavos 71 centavos Y 1.68 centavos Perfecto Hasta aquí Dejo esta clase En la siguiente Porque llegamos a la hora En la siguiente clase Voy a seguir hablando De los routers De access point Pero corto aquí el video Para seguir con esta idea Que tenía De dividir mi clase En módulos De una hora Perfecto Nos vemos en El siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!